No hay más de Anini para rato, el ciclo del jugador de Cabo Verde terminó no solo con Santos Laguna sino también con la Liga MX. A través de un comunicado de prensa, el actual campeón del fútbol mexicano dio a conocer la transferencia del jugador al club Al-Ali Saudi, de Arabia Saudita. Aclararon, además, que la decisión no fue precisamente del club de la comarca, sino a petición expresa de Dianini Tavares, les informamos que el club Al-Ali Saudi, fútbol club de Arabia Saudita, ha hecho efectiva la cláusula de rescisión de contrato del jugador Dianini Tavares, explican en el comunicado de prensa del club Santos Laguna, así también, atendiendo la voluntad del delantero caboverdiano de emigrar. Se confirmó la transferencia al fútbol asiático, siguió el comunicado. Dianini Tavares no irá más por los colores del Santos Laguna. Foto, medio tiempo. Además, hicieron alusión al compromiso que tienen con la afición lagunera por lo que, consciente del objetivo de representar de la mejor manera a su afición, el club Santos Laguna reafirma su compromiso de seguirse reforzando de cara a los retos en puerta, tanto local como internacionalmente. Dianini Tavares, de 27 años, llegó al fútbol mexicano en 2014 de la mano del estratega Pedro Caixinha. Disputó 129 juegos y anotó en 42 ocasiones, siendo campeón de goleo en el clausura 2018 con 14 tantos. Con Santos consiguió dos títulos de la Liga MX, apertura 2014 y el clausura 2018, así como la Copa MX en el apertura 2014 y el campeón de campeones en la temporada 2014 a 2015. Podría interesarte todo listo para Catar, se revelan fechas para el Mundial del 2022. Miguel Layun ya es jugador del Villarreal. Este jugador sería encarcelado aunque gane el Mundial en Rusia. La Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán.